La noche me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza Para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Hasta que pensé en ti Le hago en mi reflejo un rostro traicionado Frente al fantasma de un cuerpo cansado ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza Para luchar un día más Casi me rendí Casi se me rendí Hasta que pensé en ti Cuando solo escuchas el latín de tu corazón Encontrarás entre su ritmo y el silencio La razón Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza Para luchar un día más Casi se me rendí Casi se me queda la inocencia, se me agota toda la fuerza Para luchar un día más Casi se me queda la inocencia, se me abona toda la fuerza Casi me rendí Casi me rendí Hasta que pensé en ti Casi me rendí Casi me rendí Pero pensé en ti ¡Gracias!